Perros en Acción presenta 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 ¡Gracias! ¡Gracias! Segundo de educación Segundo de educación para el idioma Tercer de educación para la identidad Cuarto de educación para el bojo Un aplauso a la señora Elisa de Cantor Aquí en Paraguay Y por aquí en Paraguay Acordimos acá a la señora Centro En la ruta de Cantor Con la ruta de pobres ¡Gracias! ¡Está tranquila! Una realización de Perros en Acción Para el Mundo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!